Después de declararse de cierto el proceso para la compra de la maquinaria de la maquiladora en un primer momento, el municipio se acogió al mecanismo de subasta inversa, que consiste en que el comprador expresa o presenta el artículo que necesita con detalles y especificaciones. Los vendedores u oferentes ofrecen su o sus productos y precios, ganando el proceso quien ofrezca el precio más bajo. En este caso se dio por un valor superior a los 500 millones de pesos. Venimos avanzando en este proceso de adquisición de la clasificadora y empacadora de aguacate. Esto fue un proceso que montamos mediante selección abreviada, una subasta inversa, de la cual se presentaron dos proponentes. Todos cumplieron con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos. Se realiza la audiencia el día 2 de octubre a las 10 de la mañana, acá en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, siendo así se inicia la reunión como tal. Y después de 12 lances, un proceso que había iniciado por un valor de 625 millones 450 mil, se adjudica por un valor de 524 millones de pesos, y se lo gana la empresa ASM Sort, ubicada en Río Negro. Después de que se den las condiciones, se hará efectiva la instalación de la maquinaria y equipos. En términos generales, veamos cómo queda instalado el equipamiento según este plano y una planta ya en funcionamiento. Iniciamos con el proceso de volcado de canastillas, posteriormente pasamos a la banda de acumulación de fruta y continuamos con el proceso de elevación de rodillos, para pasar a la zona de lavado y aplicación de fungicida. Asimismo, continuamos con esta área de secado y finalmente se pasa al tema de calibración y empaque, donde se hace el proceso también de singularización de la fruta y se pasa a todo el tema de empaque. Es una máquina de dos vías. Si las condiciones lo permiten y se da el cumplimiento de los procesos por parte del contratista de la obra física, que tiene un valor de 2.625 millones 990 mil 445 pesos y de la maquinaria que se acaba de adjudicar, este proyecto financiado con recursos del departamento y el municipio finalizaría para este último trimestre. Quedaría pendiente el tema de operación. El avance de la obra va en un 75% más o menos. Ya se terminó todo lo que fue el tema de mampostería. Estamos ya en estos momentos haciendo lo que son instalaciones eléctricas y ya posteriormente hacer la instalación de toda la cerrajería de aluminio como tal.